Así lo dijo el ministro de Salud, Daniel Salas, este mediodía. Para la posible apertura del grupo 5, o sea, personas que no tengan factor de riesgo de fondo, en las edades que obviamente no se han venido vacunando en los grupos anteriores, esto posiblemente va a ocurrir a finales de julio. Los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, de la mano con la Caja Costarricense de Seguro Social, trabajan en lo que sería la estrategia de vacunación contra COVID-19 ante la posible apertura del grupo 5 a finales de julio. La potencial habilitación del último grupo de vacunación contra COVID-19 será para mayores de 12 años y hasta 58 no cumplidos, sin ningún factor de riesgo, y responde al posible aumento de entrega de vacunas de Pfizer para finales de este mes, lo que permitiría la apertura. Estamos en este momento valorando, trabajando para definir esa estrategia de vacunación, y es claro que esta apertura al grupo 5, que la vemos ya cada vez más cercana, depende de la disponibilidad de vacunas. Y esta también lo hemos indicado en varias veces que con la compra que hicimos de 2 millones de dosis extra a Pfizer y que va a entrar esta cantidad en julio, especialmente ya avanzado julio, agosto, septiembre, vamos a tener más posibilidad justamente. Y esto nos lleva a esa ventana que se está abriendo para poder habilitar de forma ya programada o de forma abierta la vacunación del grupo 5. Por otro lado, para el caso de aquellas mujeres embarazadas que desean vacunarse contra COVID-19, la Comisión amplió el acuerdo previamente tomado para que puedan inmunizarse, independientemente del grupo de priorización. Si está en periodo de embarazo y con al menos una consulta de control prenatal pública o privada y desea vacunarse, puede acercarse a su centro de salud para programar la cita de vacunación de manera oportuna, independientemente de la edad gestacional y bajo un esquema de vacunación con intervalo entre dosis de 21 días.